Hola, me llamo Cassie Quigley y soy profesora de educación de ciencias en la Universidad de Pittsburgh. Tengo una experiencia en el programa de STEAM. Por ocho años he investigado las escuelas y los programas de STEAM y he trabajado en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, he trabajado con escuelas en los Estados Unidos, Costa Rica y España. Como resultado, he escrito y publicado un libro que ha tenido muy buena acogida en el mundo pedagógico. Se llama Educator's Guide to STEAM. También he revisitado y estudiado el material del programa STEAM Kids México. Pienso que este programa es único porque provee a los estudiantes amplias oportunidades de resolución de problemas y permiten que exploten su curiosidad y sus habilidades de investigación. Espero que ustedes disfruten el programa y sea mucha utilidad. Gracias. ¡Gracias!